Túpale, túpale Dicen que por las noches no más se liba en puro llorar Dicen que no comía, no más se liba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 cantaba Ay, 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 hija mía Ay, 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 ay Lloraba de pasión mortal De pasión mortal Moría Que una paloma blanca muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada No llores las piedras jamás Paloma, ¿qué van a saber? Que van a saber de amores Paloma, ya no le llores Paloma, ya no le llores las piedras jamás Paloma, ya no le llores las piedras jamás